Bueno, hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Continuamos con el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio. Hicimos dinero, ahora vamos con trabajo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de trabajo? Algo se veía en relación al dinero, en el pronóstico de dinero se veía algo en relación al trabajo, mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver qué más nos dicen las cartas. ¿Cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Se veía un jefe exasperante, un jefe o un socio o un compañero de trabajo. Bien, ¿cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Así debajo. Muy bien. Ahí está. Bien, ¿cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? A ver, che. A ver, bueno, de vuelta, ¿ves? Dificultad económica. Incluso abandono. Capricornio. Vas a tener ganas de irte de ese trabajo. Mujer capricornio. Fíjate, no ganás lo que querés ganar. Cinco de oro invertido. Nos habla de dificultad económica. Vos... Fíjate la carta a los ratones invertido. Es como que vos querés ganar más. Los ratones al derecho es la pérdida. Invertido como está acá es la ganancia. Y por eso estás apática. Te sentís bloqueada. Quieres levantar el ancla e irte a la mierda de ese trabajo. Porque... Caos, desorden en el jardín invertido. Inseguridad desde el punto de vista económico. Es como que vos pensás que estás para más. Esto es el reconocimiento. Es un trabajo totalmente estéril. O lo vivís como un trabajo estéril. Incluso sentís como que... Como que se aprovechan. Como que... A ver. Como que lo que vos haces... Fíjate, nos habla de los logros de otros como propios. Pero acá es al revés. Como que... Tu trabajo... Con el fruto de tu trabajo... Es como que... Obtienen méritos otras personas. Y estás harta. Estás harta porque... No tenés ese reconocimiento. A para colmo no ganás una mierda. Y querés levantar el... El ancla e irte a la mierda. De este trabajo. Vas a estar con muchas ganas de irte. En julio. A ver. Ahí está. Entonces... ¿Cuál es el pronóstico de trabajo... Para la mujer capricornio... En el mes de julio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de trabajo... Para la mujer capricornio... En el mes de julio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de trabajo? ¿Cuál es el pronóstico de trabajo? Gracias. ¿Cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer Capricornio en el mes de julio de 2018? Bien. 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 Sí, estás aburrida. Ocho de copas, estás aburrida, te estás autocontrolando para no mandar toda la mierda. Vos crees que estás para más, algo que te dé más fruto en la carta del árbol. Pero bueno, en este trabajo se te cierran las puertas, son todos obstáculos, la carta de la llave invertida, mucho chisme, mucho chisme. Y para colmo estás en una actitud ahí media rebelde, ¿eh? Porque estás harta. Bien, la agresividad, sí. Quieres lanzarte a la conquista, la carta de la dama invertida, en un trabajo que te dé reconocimiento, que premie tu capacidad laboral. Bien. Incluso, de vuelta al tema del aburrimiento, estás harta de este trabajo. Incluso puede llegar a estar afectando tu salud, ¿eh? Bien. Es como que te toman por tonta. La carta de la serpiente invertida. Pero bueno, acá te está dando una punta muy interesante. Si te vas a ir de este trabajo, no seas superficial, no te bases en chismes, no seas descuidada porque le vas a errar. Si te vas de este trabajo, andate teniendo algo firme. No te vayas caliente, enojada, porque te vas a romper los cuernos contra la pared. No vas a conseguir nada. Entonces, si te vas, las cartas te están diciendo que no seas descuidada. Que no actúes en forma rebelde, en forma inmadura. La carta de la llave invertida, la sota de oro invertida. Si te vas porque te tiene harta el trabajo, bueno. Pero fíjate de prever el entrar en otro trabajo. No te quedes en bolas. No te quedes en bolas sin trabajo. Porque puede pasar eso. Tenete ya más o menos organizado algo, algún tipo de alternativa. Aunque sea para ir zafando. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo de la garganta? ¿Cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Me tiene harto esto de la garganta, loco. Me hago de todo. Voy médico. Por internet me mandan limón con esto, con lo otro. Y pruebo de todo, ¿viste? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Ahí está. ¿Cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Sí, está todo mal en el mes de julio de 2018. Ineficiencia. Situaciones de retraso. Puede haber retraso de pago, pérdida incluso de dinero. Retraso en el pago del sueldo, en algunos casos. El trabajo, bien. De vuelta. Sí, situaciones agresivas. Sí, es muy factible que algunas deshonestidad. Sí, es muy factible que algunas mujeres capricornios se vayan. Fíjate, esmero, esfuerzo, superar obstáculo. Bien. Sí, y fíjate que nos habla el 7 de bastos. Encuentro con alguien importante. Puede ser alguna otra oferta laboral. En ese caso, no seas descuidada. No seas descuidada, mujer capricornio. Bien. Vamos a tomar un traguito de limón. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de trabajo para la mujer capricornio en el mes de julio de 2018? Se viene un julio bravo, al menos para algunas capricornianas. Dificultad económica, abandono. 5 de oro. Te aconseja el 8 de copas. Que vayas con tranquilidad. Porque realmente también nos habla de aburrimiento. Estás harta, estás aburrida de este trabajo. Un trabajo que no te cierra. Nos habla de ineficiencia. Como que no te convence del trabajo. Te tiene podrida. Fíjate, no solamente no ganas plata, sino vos te considerás la carta de los ratones invertidos. Una persona valiosa. Los ratones al derecho es pérdida. Invertidos es ganancia. Te considerás una persona valiosa. Que rinde sus frutos. Pero es como que todo se retrasa en el trabajo. Todo se retrasa. Inclusive, en algunos casos, puede estar retrasado el sueldo. O algún tipo de premio. O algo. O alguna capacitación. Porque fíjate, el 10. La sota de oro invertido nos habla de pérdida de dinero. Por eso te tiene harta este trabajo. La carta de la luna invertida. Apatía. No estás para nada motivada. La carta de la llave invertida. Bien. Un trabajo donde hay una situación de inseguridad, de caos, de desorden, mucho chisme. Bueno, el trabajo. El 8 de oros. Chisme. La sota de oro invertida. Y vos buscas un trabajo donde reconozcan tu labor. La carta de el ramo. Y es muy posible que te lances a la conquista. Que rompes con este trabajo. Fíjate, acá está la carta del barco también. El irte. Que rompas con este trabajo. Ruptura. Porque consideras que estás para más. Porque este es un trabajo totalmente estéril. La emperatriz invertida. Que te tiene aburrida. Aparte son bastante deshonestos. 8 de espada invertido. Bien. Lo que te dice acá la carta del barco. Es que si te vas. Si te tomas el buque. Que no seas descuidada. Que no seas descuidada. Que trates de tener todo. Todo más o menos previsto. Para no quedar en bolas. Para no quedar sin laburo. Sin una entrada económica. Que no seas descuidada en cuanto. Porque puede ser 7 de bastos. Que ya estés en contacto con alguna otra persona. Que te puede facilitar algún otro trabajo. Bueno. Andá sobre lo firme. No seas descuidada. Bien. Eso es todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Además. Le quería hacer una invitación. A todos. Todos los que ven el video. Los sábados. Por facebook. Hago un programa. De tarot. Donde la gente participa. Así que bueno. Estás invitado. Eso es todo. Nos estamos viendo.